Regala hasta la muerte, baby Yeah, 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 yeah Ay, melo, ay Eres una This is a remix Y tú lo sabes No, 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 no Eres una fantasma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entre los mayones y los psicodos Me dejaste loco con ganas de desvestirte Y si te cojo de nuevo no va a irte Prende entre el whatsapp a ver si me leíste Dime qué puñeta fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Para poder tenerte a sola Tú siéndote la disca Casualidad, yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a No se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Mi mente malda Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Como la última vez que lo hicimos mami Quiero darte Yo quiero darte bebé Quiero darte bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no Séme sincero Deja el orgullo atrás No quiero que te quedes a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien lleva mi cabeza Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Canta el viento Lento y... Más que anda a morir Esto lo seguimos en el Up Soap Party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mera, dime Carol G, bebecita Amor Mariela hasta la muerte hoy, day Brrrr Baby, tú tienes marido y yo me redejo en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Esto es pa' que baile Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me redejo en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya esto es pa' que baile La noche no acaba, empezó el de sol Con la bepa linda que te deporten Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile Vamos in weekend, weekend ¿Cuál es la movida pa'l weekend, weekend? Vamos in weekend, weekend ¿Cuál es la movida pa'l weekend, weekend? Como forma el de sol en donde ya pone El abrigo, mami, ponte cómoda No te dejes intimidar, baby Hoy nos vamos suave o como usted quiera Tú eres la que decide aquí Aunque hagas esa cara y diga lo que quiera Por algo estás aquí Por algo estás aquí Por algo estás aquí Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé No quiere enamorarse A su corazón le mintieron Falsas promesas le dijeron Ella no quiere ilusionarse Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su noche En un lugar Donde nadie más podía vernos Nos fuimos solo en mi coche Mientras tú me besabas Yo te tocaba y los dos queríamos comernos Fue de la pasión y yo el deseo Pienso que es un sueño que ni me lo creo Todo lo que piensa en tus labios yo lo leo Siempre me habla claro, nunca viene con rodeo La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparse encima de mí Su mirada dice que la maltrata que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Dios solo es mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre hemos besado. Y todo el mundo habla. Y ahora quiero verte desnuda. Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Yo no quiero verte desnuda. Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Yo no soy tuyo ni de nadie. Yo soy solo de mí. No me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. No me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo. Se viste todo de rojo porque es una diablita y es Lucifer Eres una diabla y te ensuciaste en otra piel Con la mierda que tú vas a hablar, todo se murió mala mujer Y yo también me endiabla y pa'l carajo te bote Yo te bote, te di banda y te solté Forever in the past of me Periodico de ayer You got it all twisted Yo no te voy a leer, te voy a leer Vamos a el amor So I pulled up based on a case of charity After you begging me, begging for company Never needed you, you only needed me All that talk just a sign of being weak Had too much tequila So say that shit for the next one It goes in one ear Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento de cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad si fui yo el que fallé Perdona Se va conmigo y no dice nada Y lo hacemos callao, callao, como siempre te da Hacemos callao, callao, tu cuerpo me tiene enviciado Y lo hacemos callao, 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 como siempre te da Hacemos nada vuelves de loca, la loca, loca Y tu novio te trata mal y él no te controla Ella se pone pornográfica en la intimidad Hace tiempo que no salió Hoy quiero un perreo, un vallaqueo Hoy yo quiero algo Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto Baby, dame algo Hace tiempo que no salió Hoy quiero un perreo, un vallaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto Baby, dame algo No nos digamos mentiras Caigamos en el hueco y no involucremos el corazón Dejemos el temor de lo que por ahí diga Mira que el tiempo pasa y pase lo que pase Aquí estamos tú y yo Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo Hoy si no es contigo Y aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Estoy tratado de ignorarte Y de no pensar en tus besos Que me impiden olvidarte Yo creo que no puedo Intento dejarte Pero vuelve a mi mente Aquella noche de sexo en tu cama Caigo en tu hueco cuando llamas Quisiera alejarme de ti Pero me mata el deseo Cada vez que yo te veo Perdóname Dios mío porque yo he pecado Todo este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Jose Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las baby que le metemos Mis hermanos se mueren por mí Yo me muero por ellos también Los kilos, los faldos, los faldos los botes y por faldo los kilos son cien, yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén, y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mame en el diablo rojo, rojo, hueco, la FN rompe chaleco, la droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checo, 200 mil en el cuello, los kilos, los sellos, te mandamos en el espresso y el talibas se cae en el camello, el traco pintable y el butón, la nueva del full con el botón, de enfriamiento el sistemón y de peine de 30 yo tengo un vagón, la López de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón, en el casco te pongo un millón y los gatos todos van a casa de Rabanne